Y en México el gobierno confirmó que existen 53.3 millones de personas pobres, pero más allá de los números hay carencias acumuladas por décadas. Nuestra corresponsal Paula Mónaco Felipe nos muestra la situación en la que viven millones de mexicanos. Con maderas y desechos armaron pequeñas casas. Unas 80 familias viven en este asentamiento conocido como Las Vías, que fue utilizado por el gobierno mexicano para promocionar su nueva política social. Sí, en México hay hambre y hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para resolverlo y hacerlo todo ya. Mover a México. Y aunque este fue el escenario de la publicidad oficialista, cinco meses después hasta aquí no ha llegado ni un centavo de los 23 mil millones de dólares destinados a la llamada cruzada contra el hambre. Jamás nos trajeron ayuda, jamás, jamás de los jamás. Nunca nos trajeron ni nada. Ni las láminas que habían prometido de traernos. Guadalupe lamenta que llevan 30 años olvidados. Se busca la vida como barrendera. También recolecta cartones, pinta casas y corta pastizales. Hace lo que sea, dice, por sacar adelante a sus cinco hijos. Mi mayor anhelo y deseo es salir de aquí, de esta pobreza, porque sí es una pobreza muy, muy dura. Desde hace décadas, los gobiernos mexicanos han implementado programas para combatir la pobreza, pero los resultados no son visibles. De cada peso en México que se invierte para el combate a la pobreza, solamente llega a los pobres seis centavos de cada peso. Lo demás se queda en la administración del gobierno. El número de personas que no pueden satisfacer necesidades básicas se ha duplicado en los últimos 40 años. El último reporte oficial confirma que se trata de un problema estructural. En 2012, la pobreza ascendió a 53.3 millones de personas y se compara con el año 2010, que tuvimos 52.8. Una realidad que golpea con dureza a los indígenas. Según datos oficiales, en este país, dos de cada tres integrantes de pueblos originarios viven en la pobreza. Paula Mónaco, Felipe Telesur, Ciudad de México.